Bien, habíamos quedado en Ronshams. ¿Pudieron averiguar la función que desempeña el edificio? Pasemos a la próxima y vamos a ir un poco más rápido. La Casa Roby de Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos. Les dejo la respuesta. Otra vista de la Casa Roby. Los edificios de Puerto Madero. El Museo Guggenheim en la ciudad de Nueva York, también del arquitecto Frank Lloyd Wright. Una de las varias casas de la pradera en Estados Unidos que diseñó Wright. ¿Qué relación tiene con el ambiente? Otra de las casas de la pradera. Fíjense en los colores, por ejemplo. El emblemático edificio Cabanac, frente a Plaza San Martín, en Buenos Aires. ¿Cuál es el paradigma que configura la relación de este edificio con el ambiente? Una vivienda en Catamarca, sobre la avenida Ocampo. ¿Cómo se relaciona con el ambiente? ¿Cómo se relaciona con el ambiente? ¿Qué paradigma utiliza? Mimetización, equilibrio armónico, diálogo abierto. El diálogo abierto se da con los espacios de transición entre el adentro y el afuera. Otro modelo en Catamarca. La iglesia del Rosario en Coyahuaima, en Jujuy. ¿Qué paradigma utiliza para relacionarse? Una vivienda en Catamarca, sobre la avenida Galíndez. Otra sobre la avenida Ocampo. ¿La vivienda se abre al ambiente o se cierra al ambiente? ¿Se diferencia o se mimetiza? Otra vivienda sobre Calle República, al 800. ¿Qué hace el muro? ¿Invita a la conexión entre la vivienda o el ambiente? ¿O la diferencia completamente? La vivienda de la familia Bosch, en la calle República. República, al 400. ¿Se mimetiza con el ambiente, abre su interior al ambiente o se cierra? Todo este ejercicio nos lleva a el lugar más adecuado para pensar sobre qué es el habitar, entonces. ¿Recuerdan habitar? Desarrollar sus hábitos. ¿Por qué? Se va a producir una secuencia de actividades. Entonces, así como pienso, así diseño, así construyo, así habito. Esta secuencia es la que vamos a utilizar para analizar epistemológicamente cómo ha ido variando la forma de pensar, la forma de diseñar, la forma de construir y, en definitiva, la forma de habitar en el ambiente, a través del desarrollo de la cultura occidental desde la arquitectura griega en adelante. Entonces, aquí teníamos, para recordar los conceptos de pensar, habitar, construir. Pensar es como comparar dos pesos en una balanza. Pensar parecido a pesar. Habitar, desarrollar los hábitos. Y construir es erigir los lugares en un ambiente ensamblando diferentes categorías de espacios y configurando una relación paradigmática particular con ese ambiente. Y aquí tienen la secuencia de la definición de hábito, habitar y hábitat. Siendo el hábitat, el lugar físico donde se desarrollan los hábitos. Entonces, ¿qué es habitar? ¿Cómo habitamos? ¿Dónde habitamos? El habitar implica permanecer. ¿Cuánto tiempo se necesita para decir que se permanece? ¿Pueden los objetos ser partes del habitar? ¿Y eventualmente del hábitat? ¿Se habita necesariamente bajo un objeto? Desde su carácter filosófico, antropológico, sociológico y arquitectónico, habitar es un constructo, es decir, una construcción cultural. Porque es una construcción física, estética, comunicativa y simbólica. Y simbólica. Es una construcción del lugar que ocupa en el ambiente, consolidando la identidad como ser humano. ¿Por qué? Porque su entorno, su ambiente, físico, social, cultural y semántico, la va a transformar a la obra en una especie de texto que se puede interpretar. ¿Cómo habitamos? Los animales salvajes tienen madrigueras, el ganado tiene establos, los carruajes cobertizos, los automóviles cocheras. Solo los seres humanos pueden aprender a habitar, generando un sistema de hechos y acontecimientos, comunicaciones y relaciones. ¿Dónde habitamos? La casa no es ni una madriguera ni una cochera. Habitar implica vivir. ¿Dónde se vive? Se pregunta para conocer el lugar que habita una persona. En mi casa, contesta la persona. La casa es el espacio en el cual el ser humano desarrolla la posibilidad más prolongada de permanecer. Si se trabajan ocho horas y uno vuelve a su casa, le quedan dieciséis horas remanentes. De esas dieciséis, la medicina y las buenas prácticas sugieren dormir ocho, si pueden. Le quedan ocho horas donde va a desarrollar sus hábitos en su casa, en su refugio. Digamos que en términos nominales, uno de las veinticuatro horas del día permanecería en su casa alrededor de dos tercios. El espacio habitable. La casa como espacio habitable es el resultado de la interacción de varias personas, normalmente. Es una construcción existencial continua que permite que un lugar o un espacio sea vivido o habitado de diferentes maneras. Se modifica permanentemente, a medida que va evolucionando, la persona o las personas que lo habitan. El caso típico de las familias que van creciendo en una casa, primero papá y mamá y luego el primero de los hijos y así sucesivamente, hasta que los hijos se hacen grandes y empiezan a abandonar la casa. Entonces hay toda una evolución del uso y de la habitación de la vivienda. El entorno y las personas se modifican cuando se modifica la manera de habitar. Es típico el caso de las familias que van creciendo y van haciendo crecer su vivienda a medida que crece la familia. La vivienda se va ampliando. Dimensiones del habitar. Básicamente son tres. El habitar como realización, el habitar como significación, el habitar como expresión. Vayamos a la primera. El habitar como realización, al tener su lugar en cuanto a espacio, la persona permanece y ordena sus objetos y en seres. Esa configuración define rutinas y hábitos. Establece normas y códigos que definen su existencia ética y estética. El habitar como significación, al tener su lugar en cuanto a espacio, la persona construye una memoria, una historia, interpreta esa historia como individuo y como familia. Valora y reconoce lo suyo. Se apasiona y se define en cuanto a perspectivas de vida. Habitar como expresión. Al tener su lugar en cuanto a espacio, la persona, en tanto sujeto, se manifiesta exterior e interiormente. Define su expresión estética como parte de su forma de ser. Sus objetos, huellas, rastros y marcas indican su singularidad. Es diferente al resto porque configura su espacio de manera personal. Este dato tiene que ser muy tenido en cuenta por el diseñador, por el arquitecto diseñador, porque tiene que ser capaz de identificar cuál es la singularidad de esa persona para que pueda configurar adecuadamente su espacio vital, su espacio existencial, que es su casa, su vivienda. Entonces, como decía el filósofo alemán Martin Heidegger, en alemán se expresaba y decía Dasein, traducido, ser ahí, tu lugar en el mundo. Tu casa es tu lugar en el mundo para que vos puedas ser en el mundo. Define la estancia del hombre en el mundo. Presenta el habitar como la condición propia y exclusiva del ser humano, como la forma de estar del hombre en su lugar y al que construye y configura. Construye una relación entre él y el espacio que habita. Un lugar que se edifica con nuestra conducta y con nuestros actos. Porque hacer ciudad, entendido como el producto cultural más perfecto y más completo, debe ser resuelto con los instrumentos o actitudes más integradoras, rechazando las ciencias parcelarias del conocimiento. Es lo que le decía Heidegger a los arquitectos que reconstruirían las ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Recuperando el habitar como el resultado integrador de la filosofía, la poesía, los mitos, las ideologías, la cultura y la tecnología. Porque finalmente somos humanos siendo, existiendo, construyendo y habitando de manera personal, de manera singular. Porque recordemos que la cultura es el conjunto de las manifestaciones humanas.